A ver si se anima. Ay, a ver. Cántale, bonito. Ahorita le voy a decir que le hago con la lengua y el dedito. Así. ¿Qué le hagas con la lengua y el dedito? ¿Vamos? La vida sexual femenina siempre se ha visto como un tema tabú del que poca gente se ha atrevido a hablar. Por lo que el trabajo sexual ha sido poco representado o casi nulo en cuanto a documentales se refiere. Siendo un tema demasiado controversial. Maya Godet, fotógrafa de profesión, habla particularmente del rol de las mujeres ante una sociedad religiosa y aborda la sexualidad de ellas mismas desde un enfoque feminista. Es debido a esto que se atreve a hacer un documental donde muestra el día a día de las trabajadoras sexuales en Ciudad de México para poder brindarles una voz a estas personas que usualmente son tratadas simplemente como objetos por los demás. Y nos comparten, pues para mí era importante como visibilizar que se vieran porque son mujeres que siempre hemos pasado por la merced pero no las vemos. Es pionera en cuanto a documentales largos que abarcan este tema. En especial sobre las mujeres de mayor edad, quienes reciben el menor de los enfoques. En especial sobre las mujeres de mayor edad, quienes reciben el menor de los enfoques. Plaza de la Soledad es el título original sobre su exposición fotográfica donde muestra con naturalidad a trabajadoras sexuales femeninas por nacimiento en su ambiente laboral usual. Da un toque de surrealista con estas imágenes, haciendo parecer la gente que no se encuentra familiarizada con estos temas que en realidad son imágenes dirigidas y no espontáneas. Pues muchos no pueden creer que una mujer de avanzada edad aún sigue ejerciendo esta profesión. Y me dijeron, ella trabaja en el trabajo sexual. Y dije, ¿cómo? Entonces me dio como, no sabía cómo acercarme. Por fin me acerqué, nos pusimos a platicar. Me empezó a platicar de cómo llegó, ella era esposa de un soldado. Y me empezó a platicar de sus clientes, luego le tomé fotos con un cliente. Entonces una foto muy cariñosa, que están en un cuarto de hotel en la merced. Y esa foto hizo como mucho ruido a, había mujeres y muchas mujeres que se molestaban, me decían, pero como no es verdad, por qué no, la mujer no trabaja a esa edad. Y como que me di cuenta que molestaba, molestaba la sexualidad de la mujer mayor. Cuando hablamos del documental homónimo a la exposición de Godet, intenta enfocar la gran mayoría de sus planos en las señoras mayores. No son tomas con espacios abiertos, sino todo lo contrario. Lo central de la fotografía en el documental son estas personas que se muestran tal y como son en la realidad. La imagen carga con un peso donde muestra el lado humano y sentimental de cada una. Dándoles una voz individual respecto a la situación. Como que comparten momentos muy íntimos, momentos donde se rompen, momentos chistes, su felicidad, sus ilusiones, su amor. La imagen narrativa que utiliza Godet en su documental compromete al público con un pensamiento donde cuestiona la realidad con la fantasía respecto a los prejuicios establecidos con ellas. Utiliza sus alrededores como una herramienta para poder contar más acerca de la mujer de la que está explicando su forma de vida. Por medio de la fotografía, convierte la historia en una muy íntima con el espectador, humanizando a las trabajadoras sexuales con sus sentimientos y desarrollo como personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!